Ellos señores que nos traen naranja, limón, mando, producto del mar, producto del ganado, ¿cómo van a hacer para meter y que nosotros podamos disfrutar de eso que nos traen? Aunque sea pagado, no van a poder entrar. Y nosotros cuando vayamos a Veracruz, nos van a decir, allá en su pinche tierra nos chingan, pues acá los vamos a chingar. Gracias.